Papi, dime mamón, papito lindo precioso hermoso, tengo que decir algo, para mañana el colegio tengo que llevar un papel bon y una cartulina. ¿Qué? Valentina, y vos me vas a decir eso a esta hora, 7 y 40 de la noche, que vos para mañana necesitáis un papel bon y una cartulina. ¿Dónde creís vos que vamos a conseguir eso a esta hora? Papi, calmate, en la librería Europa. Y Zambil, hasta las 9, vamos para Zambil. Ah, bueno, vamos rápido antes que cierren, mi amor. De verdad, de lo último, mira la hora que vos vas a pedir la próxima semana. Ya, papi, deja de pelear, por lo menos llegamos y nos dio tiempo de comprar las cosas. Buenas, voy a buscar la cartulina y el papel bon. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Valentina, ¿qué es todo esto? Unas cositas, papi. Pero como una cosita si vinimos a comprar una cartulina y un papel bon. No, papi, esto era para el otro lunes, pero para no perder el viaje, comprar estas cositas. Vaya, ¿cuánto es?